¿Estoy pensando en meterme por aquí dentro? ¡Hasta aquí llega! Joder, ¿cómo sigo ya a esta gente? Pero tío, es que... Madre mía, yo estoy flipando, ¿eh? Estoy, estoy, estoy flipando, ¿eh? ¿Cómo sigo ya a esta gente? Pensaría cuando se iba ya a esta gente, tío ¿Por dónde se supone que tenía que seguirlos? ¿Me tenía que meter en ese cubo de ahí? Aquí me van a ver Vale, que aquí no estoy oyendo Tío, otra vez el mismo diálogo, tercera vez que vimos exactamente lo mismo No sé qué voy a hacer ahora para seguirlos No sé seguir detrás y ya está Es que ni idea, tío, ni idea ¿Por qué los construyen solo el oro, edificios, estructuras, cabañas y lugares así? Tenemos una teoría Quiero decir, ¿por qué los construyen entre los animales salvajes, en árboles, en el listo, solo en casas? Ah, caballo Los chicos del laboratorio tienen una deuda en su celular Cuando puedan hablar de ella, tiran con un a los barracones para contarse Tengo solo una pregunta Yo también veo cosas Porque ha sido siempre un reto Joder, menudo ruido hace esto Hay uno allí Está otro ahí Espero que este sea el último sitio en el que tengo que estar, ¿eh? La barra me saca así en cena Vale Sí, sería interesante la barra de aquí antes de que me vean Voy a esperar aquí porque está ese ahí Vale Ya por aquí Ya por aquí no me van a ver Uf Madre mía, ha costado este de enero, ¿eh? Este de enero, ojo Ojo El cumpleaños de enero, sí, muy bien Seguimos, eh Actualizando las historias Uf Y estos que desaparecen, ¿no? Sí Brian, ¿estás ahí? Brian, ven ¿Ha sonado algo? No sé qué ha sonado Vamos a cargar esto y vamos a ir a ver a... Búfer Bueno, Ricky, ahora me lo contarás Voy para allá Voy para allá Ahora me contarás ya el encargo o lo que sea Pero antes Vamos a ver A nuestro colega A Búfer Búfer, ¿qué tal? Búfer, que no es... Son hermanos, tío Se hablaban de hermanos al principio, ¿no? Pero en plan de... De bro, ¿no? De colega No de hermano de sangre Bueno, pues eso Sin más Vamos a ir a ver a... A Búfer a ver qué se cuenta A ver qué se cuenta a nuestro querido Búfer Vamos a meter la moto dentro Que después si queremos cargar la de gasofa Hay que pagar porque me la lleven de dentro ¿Esto que están hablando de eso, hombre, no? ¿Qué es esto azul que hay aquí? Hay un tío aquí tocando armónica Guitarista de Campovento, artículo Ah, mira Pues bueno Eh... Búfer ¿Qué pasa? ¿Tú hace de día o...? No, no Da igual La cuestión es venir a verlo, ¿no? Da igual que sea de día o de noche ¿Cómo va, hermano? Dick No sé cómo vas tú, pero... Me vendría bien una mano Eh, túmbate Sí, señora Todavía no puedes recibir visitas, pero... Me vendría bien una mano Vale, te veo luego Estaré aquí Oye, doctora No, en serio Eh... ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William Túmbate Vale Podría tocar chopsticks No, en serio Podría, sí Como puedes ver, estará más que bien Ya ni siquiera tiene fiebre Bien, genial Vale, tengo que encargarme de unos asuntos Digo, como te dije William te debe la vida, de verdad Buser no me debe una mierda Yo sí Eh... He salvado a dos más Eddie y Mia habrían muerto De no ser por estos antibióticos Pensé que debería saberlo Bueno, Dickon Has hecho un buen trabajo No, no te tortures más Vale Pues misión completada Abrazo de hermano Bueno, ahí está el trofeo Subimos la confianza del campeonato de Iron Mike Y 94% Ojo, eh Ojo, porque si no me equivoco 94% Ojo Ojo La escopeta De Buzzer Ojo, eh Claro, Buzzer ya no va a poder usarla Por razones obvias Eh... Aquí estaba el depósito, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Hola Tenemos una arma principal Que es la escopeta de Buzzer A ver, tiene una cadencia de fuego en daño de centros Con un buen poder de parada A ver, es que esto está muy bien Es que estaría bien poder cambiar de armas Y decir Oye, vamos a enfrentar engendros Escopeta Vamos a enfrentar a los otros Rifle Vamos a enfrentar a humanos Rifle Estaría muy bien poder Poder elegir Pero bueno Tenemos misión, ¿verdad? Sí Semillas para la primavera Localiza a Linchman Eh... Creo que este es el que me estaba comentando antes Ricky, ¿no? Diría que sí ¡Vámonos! ¡Hombre, ida! Pues habrá que pasarse Hay que volver a Hot Springs Oye, ¿qué fue de Lisa, tío? Porque la historia de Lisa no estaba terminada Lisa ha desaparecido Hombre, el cop también tiene cositas ¿Cómo plan? Sí, sí, estoy Bueno, supongo que Tiene el más curro para mí Vale, me pasaré por allí Corto Dick, lo queremos vivo ¿Vivo? Dick, calla ¿Por qué? Antes de hoy Robó dos bolsas de semillas Dick, las necesito Mierda Tenemos que saber Dónde las vendió O las guardó Oye, ¿qué llamó un hijo? Vale, lo perseguiré Corto Te pillo Mierda Ahí está ¿Dónde? Semillas para la primavera Hay que seguir a este Vale Primero hay que fijarlo, ¿no? No me cogerás vivo ¿Me oyes, señor? Vale Vale, vale, vale He quitado a los otros dos Y este lleva a la mitad, ¿eh? Hostia, cócteles monotopas ¿Vas a tirarme? ¿Más motoristas? No, no, si aparecen más motoristas Pasando, ¿eh? Pasando, porque eso quiere decir Que no va a parar de salir Ojo los FPS como caen, ¿eh? Vale Inmoviliza el Ichman Listo Y el otro, pues... Bueno, se habrá pasado con el otro ¿Cómo va el Ichman? ¿Qué? ¿El campamento no te da bien de comer? ¿Qué te den? ¿Se te ocurrió cargarse unos tipos Y largarte con nuestra mierda? ¿Qué más da Si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? Déjame ¡Hijo de puta! Oye, oye, oye Escúchame Ricky va a enviar a gente Para recogerte Diles dónde has metido las semillas Puede que solo te metan un tiro Ya sabes En medio de ahorcarte lentamente ¡No sé de qué coño me estás hablando! Vale, tío Tú mismo Bueno, ahí quedó eso Semillas para la primavera Sigue subiendo esto Caza recompensas Tiene las semillas en su moto Espero Lo damos No me trajes acá No me ha gustado Vale Lo traeremos aquí Vale Hay que volver Vamos a volver rápidamente Con un viaje rápido Aunque estábamos a 200 metros No estábamos muy lejos Pero bueno, da igual Volvemos con el viaje rápido Y vamos a ver que Que se nos ofrece Y es que se nos ofrece algo Algo hay que hacer Tengo trabajo para ti No sé si es de Ricky Esto Si es parte de esta misión Que no está acabada Hombre, legalísimo Legalísimo Uy, ¿es allá arriba? Mike? ¿O es que hizo? ¿Quién tiene misión para mí? Uy, ¿será Mike? ¿Será La búsqueda de la dinamita Para reventar Esa horda? O esas hordas en general Porque La idea es reventar Todas las cosas Posibles Tengo un trabajo para ti Bueno Trabajo para mí Sí Hay unos engendros muertos Al oeste del puente Hundidos en el barro Necesito que los saques de ahí Y los lleves a incinerar ¿Entendido? Pringoso Sí Busca otra Estoy ocupado Oye Te lo estoy asignando a ti No sé qué te habrá dicho Mike En vuestro paseo campestre Pero tenemos trabajo aquí Oye, oye Esquizo Contigo no Se viene conmigo Juraría que no estaba hablando contigo Son órdenes de Mike Salgo a la mierda Y él se viene conmigo ¿Vale? Pues eso Estoy ocupado Cuando vuelvas Ven a buscarme ¿Vienes? ¿Dónde? ¿Eso importa? No, no En serio ¿A dónde vamos? No, no Porque no tengo tiempo Para tu Y él En tu casa Muy tranquilo Lo de Si sellamos las cuevas Pararemos las hordas No dije que las pararíamos Igual realizadla Oye ¿Pasa algún sitio con esto? Sí Solo pensé que Igual has decidido quedarte O sea No solo por bus Sino porque querías ayudar Eso has pensado Eh En otros tiempos Yo hice mis encargos Sí Pero nunca nada más que eso Y lo sabes Y ahora ayudas a Iron Mike A sellar cuevas ¿Qué quieres que piense yo? Estamos ayudando a la humanidad ¿No? Sellando cuevas No solo a Mike Y al campamento Me estoy ayudando a mí mismo Eso lo primero Y ya después Si eso también puede ayudar a los demás Pues perfecto ¿Dónde vas? ¿Cómo aquí? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Mira No hemos tenido electricidad Durante al menos dos años Pero Los transformadores Y el tendido aún funcionan Bueno Al menos aquí Quiero ir al norte Comprobar la presa Para ver por qué se acabó No, no Escolta Eso es trabajo Parece que eso No necesito una escolta Tú has vivido ahí arriba Conoces la zona mejor que nadie De con tú me pediste ayuda ¿Verdad? Ahora te la pido yo Joder Vale Genial Voy a por algunos de los que conocen No, no lo harás Vamos a ser discretos Si nos encontramos con hombres de Goblan Puedo encargarme de ellos Pero este terreno está hasta arriba De Rive Y escoria Y Dios sabe qué más Más hombres ¿Sabes lo que eso significa? Más atención Sí, pero Lo vamos a hacer A mi manera Ojo Parece que vamos a ir Solo los dos, ¿no? Bien Vale Pues venga Claro No, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido Ahora lo vamos a echarlo todo Tiene mucho sentido Si madrugamos Podemos volver Antes de la noche Siempre que todo vaya bien Que puedo salir mal Te sigo Vámonos O no Tío, aquí hay tiempo Hay pantalla de carga siempre Para todo Tío, aquí hay una pregunta Que te parquee en el mapa Hay campamentos de saqueadores Que queremos evitar Sí ¿Cómo acabaste aquí? No me lo has dicho ¿A dónde? Crecí en un pobrecito Cómo acabas la ciudad También por ahí No me hagas el fin ¿Para la ciudad? Sí, yo Solo en el bar ¿Cómo irán por allí? O sea, ¿cómo hiciste para salir? No lo sé Hostia, suena un bono No, mirad ¿Qué? ¿Y qué? ¿Vale, tú? ¿Alguna de mano? ¿Yo? ¿Joder? No lo sabía Hacemos juntos mucho tiempo Pero ¿No saldría el tema? ¿Qué era por lo que? ¿Parece Más ¿Premantanadas de estancia? ¿Seré un problema ¿No de sube bien? No debería A ver, preguntar ¿No de sube bien? ¿Has estudiado normalmente? Buena suerte Eso no es lo que veo Soy como paranoia rápido Después de una pandemia Quería contarte algo Yo, mirad Gracias por dar la cara por mí Por mí por busco A Tyromai, quiero decir No hay que levantarte No hay que levantarte No hay que levantarte Nunca me has dado las gracias Venmado Sí, bueno Igual nunca tuve razones Voy a travailler A ver Conocido No hay que levantarte No hay No hay que levantarte No hay que levantarte No hay que levantarte No Y Todavía no Ni Cuando No hay que levantarte Ya No hay , nada Están y evitar que pasen las horas. No sabía dónde estaba la oficina de minería. Dejamos a algunos papas, quería localizar los cuantos exclusivos. La luz no me va bien. No ha sonado a que te dejes de la cara para hoy. Ahora estoy contigo, ¿o no? Me dijeron que no está de la cena. Vale, cuidado. ¿Y qué pasó? No, no pasó. Nada, Ricky, no pasó nada. No te digo nada. No, 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 algo mal. No dijo nada. Como has dicho, es bastante callado. Dijo que no quería formar otra guerra. Ve con ojo con la puerta. No sabemos qué o quién vive ahí. Dale. Dale. No tengo ni idea de dónde estamos, ¿eh? Hemos estado un rato aquí conduciendo. Parece despejado. ¿Qué, esperabas problemas? Sí, siempre. Y si los encontramos, nos piramos. Vale, venga. Quiero comprobar el caudal. ¿A dónde vas? Pues vamos a ver qué pasa. Aquí abajo. Demasiado fácil se llama la misa. Malo. Hay que arreglar esto, ¿no? A ver, está bien pensado, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale, pues con ese puente, pues, habrá que tener cuidado. ¿Dónde estamos? Ah, mira, estamos aquí en el norte, cerca del refugio. Estamos cerca de nuestro refugio. Anda. Mira, pues nada, pues renacuajos. Bastantes renacuajos. Cinco al menos ha marcado yo. Mientras no vengan, y no deberían venir. No va a haber problema. Ven aquí, tócalo. ¿Qué? ¿Para qué? Vale. ¿Sientes algo? No. Exacto. Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando. Vamos. Vale, muy bien. Ya nos hemos enterado de que esto no está funcionando. Eso ya me lo has dicho antes. Joder. ¿Cómo cojones sabes todo eso? Estos hermanos mayores arreglaban coches y cada cómeta. Me conseguí un burro en Boeing con 17 años. Iba a la uni a tiempo parcial para esa ingeniera mecánica cuando pasó todo. ¿No los has vuelto a ver? ¿A tu familia? Vamos por aquí. No soy enemigos. Suena feo, ¿no? Pero él no me lo da. Ya sé que están muertos. Esto va a ser divertido. ¿Y ahora qué? ¿Quién? Espera, aquí estás. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Solo viajamos juntos unos meses, pero en todo ese tiempo no te vi ofrecerte para nada. Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma. Así que voy yo. Pues nada, pues a esperar y mirar. Eso haré. Hola, Renan Guajos, ¿qué tal? No voy a dejaros nada. Vuelve con Ricky. El nombre de este de demasiado fácil es que me está oliendo a que van a aparecer saqueadores... Algo va a aparecer, ¿eh? Hay que espalear. Venga, echemos un vistazo a los transformadores. Pero siempre comunicaba. Para cuando llegué a casa estaba vacía. El barrio entero lo estaba. Había folletos, órdenes de evacuación. Fui a un campamento de refugiados, pero... Había caído. Murieron todos. Solo había engendros. Joder, Ricky. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Parece que ya no... Bueno, no le queda familia. Tampoco de Dico se conoce nada de familia. Solo Sara. Y Sara, pues no sé. Hay probabilidades de que esté vivo. Estos controlan los cables que tenemos. ¿Qué les pasa a estos? No, ni de. Vale. Bueno, habrá un cortocircuito en las cajas de las cocinas. Vamos abajo en todo el mundo. ¿Vale? Pues vale. Lo que no digas. ¿Qué te pasa con los queso? Joder, parece que siempre estás al borde de Alejandro. ¿Qué te pasa con los quesos? Hace unos meses, Adi y yo lo pillamos para de nuestra compañía. Mientras no nos baña. Ah, qué bien. Jajaja. Me dije que si volvía a pasar, vería que tengo la pistola más grande. Bueno. ¿Sabes? Si estaba adiós. Es que eso no estaría mirándome. Dijo todo lo que pude para evitar que lo cajaron. Ay. ¿Viste? Jamás cabrías a una tía que se pasó a la pistola. ¿Para hay que entrar? Venga, vale. El doblaje ahí ha sido un poco raro, eh. Creo que ahí lo que es el... El salto y eso... Eh, no estaba doblado. Dios santo, ¿qué sucedió? De dos de Ejentros. Por el pestazo, más de un par. No te alejes. ¡Pues qué bien! Todos esperábamos esto, eh. Vale, ya enciendo el olvido. Y yo los mato. Me parece bien. Que arda igual. Eso ahí. Vale. Yo voy, yo voy cuerpo a cuerpo, eh. Vale. Uno menos. Sí, sí, sí. Se acabó. Un despertador. Me encantaría saber para qué sirve. Creo que para el señuelo, ¿no? Para el señuelo, que es lo que hemos desbloqueado hace poco. Supongo que será. ¿Bandidos por aquí? Toca ardera. Vale. Vienen más, eh. Tienen que salir más. Que lo que no entiendo es por qué salen tan tranquilos, ¿no? Están eso en llamas. De hecho, yo sí me acerco, me quemo. Pero ellos salen tan tranquilos, eh. Muerto. Muerto. Y yo quemando, me lo he dicho. Si yo me acerco, acabo en llamas. No les gustan mucho las visitas, ¿verdad? Me parece normal. Será mejor que se acostumbren a esto. ¿Sabes qué? Desde hoy, esto es territorio del campamento Los Lake. Poder para el pueblo. Bien. Comprobemos las cajas de distribución y larguémonos. Esta es la buena, ¿listo? Sí. Vale. Sí. Houston, tenemos luz. Buen trabajo. No podría haberlo hecho sola. Busquemos algo con lo que bloquear la puerta. No quiero tener que volver aquí todos los meses para despejarlo. Espera, ¿vas a estar aquí dentro de un mes? ¿Cómo? No, no, no lo sé. Podrías ver... Joder. Solo te estoy picando, vamos. Me lo ha liado, ¿eh? Bueno, que también ha sido Dicom el que lo ha dicho. Dicom me había dicho que mínimo tenía que haber más de un par, ¿eh? Pero parece que no hay más. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido? No hay más disimular, sé que quieres dicharte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.